Hola, ¿qué tal? Yo soy Soso Caster de Liga Regional Norte y Liga Regional Sur y hoy jugaremos Basta con Santander. Yo te digo la letra y tú me dices Basta cuando quieres. ¿Estás lista? Sí. A. Basta. E. Información que nos ayuda a mejorar la administración de nuestro dinero. ¿Educación financiera? Correcto. A. Basta. M. Energía que usan los magos para usar sus hechizos y es de color azul. Maná. Correcto. A. Basta. H. Tipo de gastos que son muy pequeños y que afectan a nuestra capacidad de ahorro. Hormiga. Correcto. A. Basta. I. Región del mundo de Runaterra de donde proviene Quijana. Ixtal. Correcto. A. Basta. L. Cuenta de débito de Santander que te regresa hasta un 3% en cashback. Like you. Correcto. A. Basta. W. Campeón similar a un lobo. Wormig. Correcto. A. Basta. B. Ahorro que se utiliza para dejar de trabajar a una edad estipulada. Pensión. Correcto. A. Basta. Institución bancaria con las cuentas de débito like you. Santander. Esto fue divertido. Cuéntame cuáles fueron tus respuestas en los comentarios y no te pierdas de toda la información que tenemos para ti con Santander. Gracias por ver el próximo video. No. 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 Gracias.